¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los bloques 2 y 3 de Villafaro Te deseamos una feliz Navidad Y que la pasen en armonía a tus seres queridos Y que en este nuevo año Metro Dios Todopoderoso Nos siga bendiciendo Para seguir consiguiendo objetivos Hacia un mejor país ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!